26 muertes violentas de mujeres en lo corrido de este año prenden las alarmas en el Valle. Así lo dio a conocer la secretaria de Equidad y Género del Valle del Cauca, Yurani Moreno, quien indicó que en el mes de enero se presentaron 16 actos violentos contra la mujer y en febrero se registraron 10 hechos. La funcionaria se mostró preocupada luego de que este fin de semana se registraron dos muertes más ocurridos en los municipios de Alcalá y Andalucía, en donde las víctimas presuntamente fueron atacadas por sus parejas sentimentales. La señora Moreno dijo que en algunos casos hubo denuncia de las víctimas y tuvieron el proceso de acompañamiento de las instituciones. Por eso la funcionaria invitó a las mujeres del departamento para que denuncien cualquier tipo de maltrato y se active la ruta de protección que han diseñado las autoridades. Yurani Romero recordó que el departamento tiene una mesa de prevención.